Katherine Jubinau le sacó lista de pecados a Gustavo Petro y pidió perdón por apoyarlo en campaña a la presidencia. La representante a la Cámara enumeró los hechos que dejan mal parado el Gobierno Nacional en los primeros 24 días del 2024 y aprovechó para pedir perdón por haber votado por el presidente. Los reveses del Gobierno continúan en ascenso. La crisis ambiental que se registra en el país en la que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no ha dado abasto para atender los incendios forestales, sumado a otros episodios como el vencimiento de un millón de vacunas contra el COVID-19 y la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, entre otros, tienen el presidente Petro en la mira. Al respecto, la representante de la Cámara Katherine Jubinau del partido Alianza Verde se pronunció y con lista en mano salió a lanzarle duro dardos al jefe de Estado, pues a su juicio Colombia se le está saliendo las manos, al punto que salió a pedirle perdón a sus simpatizantes por haberle dado su apoyo a Petro en la segunda vuelta de los comicios efectuados en 2022, en los que el candidato al pacto histórico venció. En una publicación en su perfil de X antes Twitter, Jubinau mencionó al menos 10 situaciones que tendrían contra las cuerdas al Ejecutivo y lamentó que le anunció, con la que respaldó al proyecto político del primer mandatario, no esté dando los frutos deseados. Asimismo, lamentó que la culpa, según ella, siempre es de otros y no del hombre elegido para llevar las riendas. La lista con la que Cathy Jubinau dejó mal parada a Gustavo Petro. En su lista, la congresista empezó recordando un millón de biológicos que se vencieron y que estaban destinados para combatir el virus, en momentos en los que se ha registrado un repunte en el número de casos. Y del mismo modo, también hizo énfasis en la situación de inestabilidad en la que está el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Dejan perder 70.000 millones de vacunas, recordó. Asimismo, señaló cómo desde el gobierno no planea fenómenos desde el niño, y también se han registrado serias dificultades con la adjudicación de licitaciones, como sucedió en el tema de los pasaportes y en el pago de la nómina, en el que se ejecutaron giros por dos y tres veces el valor que debía cumplirse, debido a un grave error en la plataforma estatal en la que se hace la dispersión de los salarios estatales. A su vez, recordó cómo el gobierno de Petro, por incumplimiento, perdió la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, al no pagar la cuota de 4.000 millones de dólares, pese a los plazos estipulados con Pan and Sport. Y resaltó cómo desde la Casa de Nariño están implosionando el sistema de salud y cambian requisitos en entidades para nombrados politiqueros e incompetentes, pues lo repele la meritocracia y los consensos. Por último, hizo un capié en que la ejecución presupuestal del gobierno Petro en 2023 es la más baja en la última década. Sumado a que los grupos armados están más fortalecidos que nunca y el número de asesinatos de líderes sociales va en ascenso. Y lo peor, la culpa siempre es de otros. Los no petristas que votamos por Petro lo hicimos con la elección de ver un cambio, añadido la representante periodista de profesión. A mis electores que no estuvieron de acuerdo con ese apoyo, en ese momento les pidió perdón. Remató en su mensaje jubilado que cada vez más a distancia del gobierno que su colectividad respalda. Tal parece que la representante, al igual que otros integrantes de Los Verdes, como el senador J. Fernández, están empeñados en desbarcarse de Gustavo Petro y reafirmar su postura crítica hacia el presidente.